Se sufre yo creo que más que estando dentro de la cancha, el no poder hacer nada, por lo menos dentro de la cancha uno corre y yo que sé, se sufre menos, de afuera se sufre mucho. Sos hombre de área y bueno, este equipo, el denominador común, inclusive los mismos muchachos están hablando que viene faltando el factor suerte y viene faltando el gol, ¿es así? Sí, viene faltando gol y también suerte, no creo que hemos creado muchas chances de gol, se crean gol, pero bueno, han pegado en el palo y se han amarrado ahí en unas situaciones que bueno, yo creo que cuando entre una van a empezar a entrar las otras. Lo importante es que no se pierda, ¿no? Sí, lo importante es no perder y sumando, sería bueno ganar todos los partidos locales y después lograr algún empate afuera, pero bueno, si no se puede ganar, como voy a decir, hay que empatar. ¿Y vos cómo estás? Yo estoy bien, recuperándome, empezando a trotar recién, así que yo creo que en dos semanas estaríamos casi, casi para poder entrar algunos minutos por lo menos.